En un ratito lo vamos a ver, vamos a pasar de este lado para que vean lo que se siente, le vamos a meter un poquito de presión al máster de controles. Pues bien, quiero presentarles a dos de mis compañeros de GES Media, ya saben que de GES Media compone de GES TV, de GES Radio y Revista Electrónica, quiero presentarles a Ramón Castellanos Plaza. ¿Qué tal? Mucho gusto, público oculto y conocedor. Y acá tenemos, preséntate por favor, porque este chico es de nueva adquisición aquí en de GES Media, hoy llega y hoy le toca su patadita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, pues mi nombre es Oseas Camarillo, es un nombre poco común y me cuesta siempre que me presento, porque la mayoría de las veces me preguntan tres veces cómo me llamo. A ver cómo. Bien, pues bienvenido, bienvenido en este segundo aniversario de GES TV, llegaste en buen día. Sí, eso veo. Es de buena suerte. Bien, yo quiero preguntarle a Ramón, Ramón Castellanos, ¿cuál es tu función aquí en GES Media? Bueno, la principal, o sea, porque todos hacemos aquí hasta de todo. Aquí todos tienen maestría en todología. Así es. Todos tienen todología. Pero bueno, yo prácticamente en TV figuro poco, yo no estoy mucho tiempo en TV, prácticamente yo formo parte de los que están en controles en radio, tanto del lado de los controles como en el programa. Así es. De ahí en más, pues bueno, hacemos tareas o labor como es el traer algunos programas, el ir a eventos especiales, ir a visitar algunas que otras escuelas, hacer grabación y prácticamente es entrarle a todo aquí en TV Radio. Bueno, yo quiero decirles que Ramón llegó… ¿Cuánto tiempo ya tienes? Tiempo total. Yo tengo tiempo total 10 meses. 10 meses. 10 meses. Oficialmente es menos tiempo. Y ahorita les platicamos por qué. Porque Ramón Castellanos llegó aquí como voluntario, porque le gusta el guateque, porque le gusta esta chamba y nos regaló mucho de su tiempo. Sí, aquí en TV Radio no hacen casting, son redadas. Entonces, yo iba pasando aquí sobre Fraiser Bando, me dijeron, entras y ya… Pues ya te quedaste. No, no es cierto. La verdad es que yo hice mi servicio social en una técnica, en la técnica número 30, saludos a la técnica 30, hice servicio social allá, daba clases o estaba en el taller de máquinas herramientas, tuvimos buena relación, empezamos a trabajar en proyectos alternos, hacíamos más de lo que es máquinas herramientas y después me platican del proyecto, ya sabes que hay un proyecto de radio. Ok, a lo mejor es que miren, ahorita sí podemos aprovechar para decirle a los televidentes, todas esas señas raras y las caras que hacemos de repente en las transmisiones, porque el micrófono, el micrófono siempre debe estar fijo y aquí mi amigo compañero Ramón, trae un lío con el micrófono que César ya se… ¿Ya lo regañó? Sí, ya me regañó Atsa, pero… Atsa y César ya lo regañó. Bueno, yo estoy acostumbrado a la cabina, normalmente lo tengo así. Pues ahí déjalo. No se mueve, no lo muevo yo, pero bueno, en Teldi es un poco diferente. Sí, de ahí me invitaron, me platicaron del proyecto, vine a ver, a platicar con el profesor Raúl, me presentaron al equipo de trabajo, en ese, esa vez me tocó estar, solamente estaba Ceci, Susana y Mirel, estaban en la cabina, me mostraron más o menos que era radio, yo tardé para estar en tele, porque venía como colaborador lunes y miércoles, que eran los días que… En un programa que se llama Estudio 120. Estudio 120 lunes y miércoles, de una a dos de la tarde, si el tiempo así no lo permite. Si el clima. Si el clima así no lo permite, no, es que luego tenemos escuela y demás. Así es. Pero este, hablamos de ciencia y tecnología, poco a poco, este, nos vamos mezclando en más proyectos, pero prácticamente así, llegué a, a DGES Media. Así llegaste, y te quedaste, llegaste para quedarse. Sí, porque cuando yo llegué, empezaron a salir eventos, este, un poco pesados. Así es. Este… Fue cuando tuvimos el evento de los 90 años de la SEP, en el Auditorio Nacional. Sí, para ese evento de los 90 años de la SEP, fue cuando ya, este, me decían, oye, ¿sabes qué? Este, vente de tiempo completo, porque este, no, yo no era parte del personal de DGES Radio, pero tuvimos que cubrir la semana de, del Auditorio Nacional. Maratónica. Muchas historias. estuvimos aquí un domingo, desde las ocho de la mañana, hasta como las dos, de la madrugada, del otro día. Y regresar a las siete. Y luego tuvimos que estar el lunes, a las siete de la mañana otra vez, luego que está bien lejos el tráfico, así es que fue toda la semana estar y haciéndole de todo, ¿no? Este, pero un evento muy bueno, padrísimo. Así es. Este, el proyecto que todos apoyamos, pues creció bastante, muchos lo conocieron, y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Tener, este, contacto con DGES Media. Así es, pues, es un gusto que Ramón, trabaje con nosotros, porque además es nuestro bebé. Yo no sé si quieras decirnos, porque es nuestro bebé. Sí. Ponte de pie, por favor. A ver, no sé si le voy a mover ahí, a ATSA la toma, pero sí, no, no sé, después de nuestro jefe, el profesor Raúl Gaviño. ¿A dónde? ¿Me hago para atrás? Cuidado con el micro, no nos lo vayas a romper. Ahí está nuestro bebé. Acá estoy, sí, pues. Pero es de los más jóvenes, déjenme decirles chicos. Soy el más chico de ellos. Él es más joven, él es, por meses, este. ¿De qué meses estrella? Estrella. yo soy de febrero. de noviembre, y él es de, es nuestro bebé. Así es que, quiero que le demos un aplauso muy fuerte. A Cecilia López que va llegando. Ahorita, esto es invitada sorpresa. Pero mientras, un aplauso otra vez muy fuerte, Ramón Castellanos Plaza, muchas gracias por estar. Lo apagué, ahí está. En Dejes Media, ojalá y dures mucho tiempo. Sí. Por acá, colabores, que sigamos haciendo cosas juntos. Sí, en este proyecto, que lo que busca es, ser un apoyo y, y tener ese contacto con los alumnos, de mostrarles que hay, maneras más divertidas de aprender. Así es, así es. Y, que el conocimiento nunca acaba. Así es. Y bien, no, no crean que me he olvidado de Oseas, porque yo le quiero hacer una pregunta muy especial. Él es nuevecito, todo acaba de llegar, nos está conociendo. Quiero que nos digas, ¿cómo nos ves? Lo bueno y lo malo, hasta el cotorreo si quieres. Bueno, yo, principalmente, desde el recibimiento que me dieron, yo me sentí muy, muy cómodo. Creo que, que son un gran equipo de trabajo, al menos así, así los veo por… Todavía no los conoces. Y, este, pues, enamorándome de, de Dejes Media, ¿no? Enamorándome de, de sus programas, conociendo, pues, cómo se trabaja en radio y en televisión. Nunca había yo estado en esos sectores y, pues, muy motivado. Pues, qué bueno, bienvenido, bienvenido. Gracias. También, esperemos hacer muchas cosas juntos, que no te espantes de nosotros, de repente, si, si nos reímos demasiado, si nos peleamos, si nos dejamos de hablar, eso pasa. Lo importante es que estamos juntos y que… Claro que sí. Que dicen que tú y yo estamos locos, Lucas, no. Así nos pasa de repente. Por el momento, no se vayan, tenemos aquí mucha gente con quien platicar, gente con quien compartir, gente con quien ha estado con nosotros en los momentos más, más, más significativos de Dejes Media. No se vayan. Complicados. Hacemos una pequeña pausa, chiquitita, y regresamos. Aquí en Dejes TV, te voy aprendiendo. Gracias. Gracias. Es que yo quiero… Gracias. 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 Dejes TV es el componente televisivo de Dejes Media, a través del cual se ofrecen materiales educativos generados o gestionados por la Dirección General de Educación Secundaria Técnica a través de cuatro ámbitos. Educativo cultural, docentes, orgullo, y eventos especiales. ¿Cómo están? Esto es Dejes TV, soy Miguel Torres, y quiero decirles que aquí contamos con una amplia barra de programación. En el ámbito educativo cultural encontramos oficios y profesiones, viernes de baile, series como Nosotros los Otros, Sepan Cómputo y Rostros del Planeta, por supuesto las marionetas del abuelo con el señor José Lemus, los fantásticos percuentos de Manuel Colchado, en la música la presencia de Muna Azul, Juan Pablo Villa, el maestro Horacio Franco, sin olvidar Mascota TV, TV en el Mundo, y TV Deportes. Estamos en Dejes TV, TV Aprendiendo. Hola, buenas tardes, yo soy Joa Armenta, y les comentaré que Dejes TV no solo tiene programas para los alumnos, sino también para los docentes, como son, viernes de charlas pedagógicas, mentes en construcción, tú vas, con Susana Argueta, 360 grados de historia, y formación para maestros en servicio, este último en vinculación con la dirección de actualización y superación de personal, y recuerden, Dejes TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Ramón Castellanos, y para Dejes TV, es motivo de orgullo, programas que hemos realizado junto a Subdirección Tecnológica, como la Brigada Quetzalá, otros como las Bandas de Guerra, la participación de nuestros alumnos en los eventos de robótica, compitiendo con diferentes universidades, el sistema de captación pluvial de la Escuela Secundaria Técnica Nº 20, los ganadores del concurso de interpretación del himno nacional mexicano, fomento a la lectura, el taller de encuadernado, y continuar con nuestras transmisiones en Escuela Siempre Abierta, los concursos de ortografía, y nuestros grandes talentos musicales de todas nuestras escuelas secundarias técnicas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Germán Olivares, y les quiero comentar que Dejes Media ha estado presente en los eventos especiales, tales como los 90 años de la SEP, que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional, alumnos distinguidos, donde transmitimos desde el Hotel del Prado, la entrega de reconocimientos a los primeros lugares en los concursos de secundarias técnicas, desde la Biblioteca José Vasconcelos, el Foro del Agua, que se transmitió desde la técnica Nº 5. También, en Dejes TV, hemos tenido el placer de tener frente a nuestras cámaras a las siguientes personalidades, como la doctora Julieta Fierro, al doctor Héctor Mayagoitia, al licenciado José Luis Luege Tamargo, a Noé Hernández, al licenciado Daniel Aceves, y al compositor Roberto Fausto. Y recuerda, Dejes TV, te veo aprendiendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 comenzó con dos personas, dos personas claves que son el pilar, pilar de DGES Media y me refiero al nuestro productor general, al profesor Raúl Gaviño Ambriz y a nuestro máster de controles, el Sensei Medrano. Que ya los dejaremos al final para que nos cuenten cómo sufrían con estas transmisiones de DGES, que era solamente DGES TV, iniciamos con DGES TV solamente y bueno, ATSA te acabas de incorporar, nuevamente te damos la bienvenida, te agradecemos tu entusiasmo, tu locura. A mí me gustó mucho esta descripción porque siempre lo hemos dicho, nosotros sí estamos bastante locos y esta descripción creo que se acerca mucho a lo que somos. Pero no una locura clínica, sino esta locura. Creo que así allá vamos. A lo mejor uno que otro terminamos. No, al contrario, vamos a sublimar la locura. Sí, es divertido, son muy agradables los compañeros. Muy bien, pues muchas gracias ATSA y ahora quiero platicar con Estrellita Marinera. Estrella Sánchez Tapia, nuestra asistente de producción que también hace de todo. Platícanos Estrellita, ¿qué haces en DGES Media? Pues en DGES Media soy asistente de producción, de 8 a 9 de la mañana estamos transmitiendo en vivo en DGES Radio y en el chat, bueno yo soy la que siempre está en el chat, a veces las escenografías, pues de todo. Ah, sí, llama por teléfono. No es que es demasiado modesta Estrellita, la verdad es que hace las constancias. Ah, sí, también. Tengo de secretaria y de asistente de producción. En mis constancias. Pero además déjenme decirles que hace poco se estrenó una nueva serie en DGES TV que se llama Técnicamente y seguramente los que ya la vieron podrán reconocer a nuestra Citlaly, que es la que hace enojar a Ragam, nuestro alquimista medieval. Estrellita ha tenido mucho éxito, tiene un club de fans muy grande, es nuestra chiquita. Yo me sumé al club de fans. De Citlaly, claro, todos queremos a Citlaly, queremos ser como tú cuando seamos grandes. No, broxios. No, pues a mí me gusta. Voy a llorar. Bueno, respecto al proyecto de lo de Citlaly, a mí me gustó mucho participar con el profe, ¿por qué? Porque uno, el profesor, aparte de ser el jefe, es una persona muy agradable y nos llevamos bien. Aparte, en el papel puedo ser como soy yo en la vida real. Bueno, también le meto estas cosas. Es que así es de traviesa. Sí. Y bueno, pues por el momento le agradecemos a Atsa y a Estrellita que hayan compartido con nosotros estos momentos porque ya tenemos más entrevistas. Hay una fila esperando. Claro, claro. Para presentarles a colaboradores, a gente que ha estado con nosotros en diferentes etapas de DGES TV. No nos vamos. Pequeña pausa y regresamos. DGES TV, TV Aprendiendo. Adiós. La lectura tiene esa maravillosa posibilidad de estimular nuestra imaginación. Todos somos un poco Quijote y un poco Sancho. Porque cuando les imaginas, aprendes y además te diviertes, pues diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Me salió un gallito al aire. Así de rápido ya estamos aquí y seguramente reconocerán esta cara feliz que nos acompaña el día de hoy. Hola, hola. Buenos días. A nuestra productora fundadora de Radio y Televisión, Cecilia López Rodríguez. Ceci, qué gusto que estés con nosotros. Sucio, un placer como siempre estar aquí y bueno, mucha nostalgia al estar aquí sentada ahora en esta sala que yo no conocía. Es nueva, es nueva vieja. Es nueva vieja. Es nueva vieja. Pero lo nuevo viejo siempre es bueno. Y lo más cómodo, no sabes, aquí dormimos todos los días. Sí, pero si me iba para allá me dijeron que me pierdo ahí entre… Entre el color de la sala. Pero bueno, Ceci, Ceci López no fue una cara muy conocida, en cámara salía poco, conducía poco en radio, pero es también junto con el profesor Raúl Gaviño y con César Medrano, uno de los pilares de Dejesmedia. ¿Cuánto tiempo estuviste Ceci con nosotros? Un año, justito así cumplí el año y me dijeron sobras uno. Por necesidades del servicio, ella, bueno, obtuvo una promoción laboral, nos dejó un rato, siempre sigue con nosotros en nuestros corazones. Y luego ahí ando metida en el chat, haciendo cosas extrañas. De repente si hay quejas, saturado, saturado. Es como una imagen que nos está… No, ya no nos pelamos. No, sí, sí nos he pelado, pero ya no me pelan ustedes a mí. Ni modo, así son. Ceci, ¿cómo llegaste a Dejesmedia? Ahorita en taxi. Digo hace como un año, un poquito más. Ah, ok, ya. Pues las… yo digo diocidencias de la vida. Me trajeron a un proyecto que era de tele, radio, pero que apenas estaba formando radio, tele ya estaba cuajadísimo acá con el Mr. Master Sensei y con el profe Gaviño. Entonces yo llegué prácticamente a formar radio, bueno, a dar ideas, ya estaba muy pensado el proyecto y empezamos nosotros a meterle un poquito más de ideas y de cosas que se podían hacer en radio y cosas que son… Dice César Medrano, aquí soy la voz de César Medrano, que no se haga. La estructura de radio, toda la construcción, la idea, la frescura del radio, todo esto es gracias a Ceci López. Bueno, pues muchas gracias, pero yo creo que de verdad y no es por hacer la barba, es en realidad todo esto, el buen llevar a cabo este proyecto, es cuestión de toda la gente que lo integra, de todo el equipo, del equipo original, los nuevos integrantes, eso siempre es bueno, siempre le va a inyectar más frescura a los proyectos, siempre van a hacer nuevas ideas, muchas cosas que aportar y este es un proyecto súper noble, que bueno que siga y va a seguir muchísimos años más. Pues sí, muchas gracias Ceci, sigue la charla con café al rato, tenemos que ponernos al corriente de todas nuestras… de cómo te ha ido, de cómo le ha ido a Dejes Media, pero sobre todo porque Ceci es una gran amiga, es una chica, déjenme decirles, es una chica divertida, fresca, muy buena amiga. Ahora y acá se le está cayendo la lengua porque va lo mismo y tengo aquí en el equipo de verdad, llega el momento en el que este equipo se vuelve tu familia y los extrañas tanto, yo de verdad los extraño muchísimo y es un deleite estar aquí, cada vez que vengo, bueno me reciben súper bien y igual de aquí para allá ya saben que hay cariño pues. Pues seguiremos haciendo cosas Ceci López, ella vive en Cuernavaca, se descolgó de este lado por el aniversario de televisión, pero haremos cosas seguramente tú allá y nosotros acá. Me parece perfecto. Muchas gracias Ceci por estar con nosotros, creo que no hacemos corte César, nos seguimos, yo quiero invitar a un personaje… quiere huir, quiere poner pies en polvorosa, no se vaya, no se vaya, aquí nuestro caso se lo va a detener. Se nos va, se nos va, agárrenlo. Quiero invitar al maestro… Va para el sur, va para allá, nos das un ride, al maestro César Flores que muy amablemente nos regaló el narrador del sur. Adelante por favor. Gracias, buenos días a todos. Bienvenido César. Gracias César. Bueno, así estás bien, es que estos son traicioneros César, los sillones, en un descuido te quedas dormido. Más bien, están muy cómodos, son apapachadores. Así es. César, es en serio, nos han preguntado mucho por el narrador del sur, fue una serie que se transmitió en los inicios de DGSTV, está grabada, todos los que quieran ver al narrador del sur pueden accesar a nuestros programas grabados. ¿Cuánto tiempo duró la serie? Tiempo, tiempo, más bien, todos deberían de ver al narrador del sur, de verdad, qué bonita serie teníamos ahí. Así es. Hombre, gracias. De verdad es que voy a llorar en esos momentos. Tienen papel higiénico por ahí. ¿Cuánto tiempo duró el narrador del sur, César? Híjole, si no mal recuerdo, bueno, antes que nada, reitero mi agradecimiento por la invitación, me da mucho gusto ver a todos y el progreso tan grande y tan rápido que ha tenido este gran equipo de DGST Media, que de momento, de inicio fue incipiente, pero siempre con muchas ganas, y ahorita se ve todo el esfuerzo y es una gran estructura. Esperemos que dentro de dos años nos vuelvan a invitar, dentro de cinco, dentro de diez, esperemos estar todavía por aquí. Los que sobrevivan. Todavía. Volviendo al tema, este proyecto del narrador del sur, según recuerda usted el maestro, Raúl no me va a dejar mentir, inició por las cuestiones del centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia. Era una actividad de narración de corridos, porque imagínese, cantarlos, no, pues sería una locura, no, era correr a todos. No, no, no creo. Y bueno, concluye el narrador del sur cuando termina el año de la patria, en el 2010, con estos dos aniversarios. Según yo, comenzó por ahí de marzo del 2010 y terminó en diciembre, si no me equivoco, el 10 de diciembre del 2010. Sí, cerca de la fiesta de la Virgen. Sí, 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 sí. Fue el último programa, ¿no? Y según recuerdo fue viernes. Sí, así es. Muy emotivo, por cierto. Sí, claro, claro, porque además es un programa muy interesante sobre el código Nancy. Ah, cierto, sí, ciertamente, efectivamente, perdón. Y bueno, fue la última vez, ya vamos para un año. Así es. Prácticamente un año, qué rápido, qué rápido. El tiempo se va volando. Sí, ocurre un proceso, ¿no? Siempre vuela el tiempo. Qué bueno que están de manteles largos, los felicito nuevamente. Sí, muchas gracias. César, hoy César Flores, bueno, tiene un puesto de mayor responsabilidad, como seguramente saben, es el encargado de la Oficina de Fomento a la Lectura. En esta área, ¿qué proyectos tienes? Híjole, son múltiples. Son, son muchos. El principal o el proyecto rector es el programa nacional de lectura que se implementa a nivel nacional y aquí obviamente en las 119 escuelas secundarias técnicas. y el programa nacional de lectura, a través del programa estatal de lectura, trabaja con la estrategia nacional 11 más 5, que es una actividad que se hace mes con mes, sobre fomento a la lectura, que se reporta también mes con mes a las autoridades. Es el eje rector. Aparte de esa actividad, de esa estrategia nacional, tenemos actividades complementarias. Más que complementarias, yo las dejaría como paralelas, para ayudar también a las escuelas secundarias técnicas a que tengan un mayor acercamiento a la lectura. Bueno, ya lo vimos ayer con la 120, creo que es un caso muy claro. Así es. Y bueno, se dice fácil, pero en la 120 hemos estado prácticamente dos, casi un mes y medio tratando de hacer esas actividades, que por cierto, eso de la caminata lectora es una actividad voluntaria. ¿Y cuánta gente reúne? Yo creo que para esta ocasión estarán llegando alrededor de 60 a 80 personas. Pues todo un éxito. Sí, yo espero que sí. Pero bueno, había que hacer recorridos o scoutings al bosque, a través de la ciclovía, hablar con gente de la delegación Tlalpan, para que nos proporcione seguridad. Por supuesto. No es irse de pinta, ¿no? No, no, definitivamente. No es irse de pinta, bueno, es otro proyecto, el de irse de pinta, pero con permiso. O sea, la pinta a leer. Con permiso, ya me voy. Exactamente. Pero nos vamos todos. Perfecto. Nos vamos a leer, nosotros ya lo sabrán en su momento con detalle. Y bueno, sí ha sido, no es gastante, pero ha sido un trabajo arduo. Claro, claro. Complementarse con los maestros. Perseverante. Sí, 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 con el director. Y la idea de este proyecto de la caminata lectora específicamente, es que va a quedar establecido dentro de la oferta de la escuela secundaria técnica. Entonces, si alguien, si alguna escuela dice, el sábado quiero irme con mis alumnos a hacer esa jornada lectora, simplemente hablan, se agenda y ellos les van a ofrecer todo ese paquete. Esa es la idea. Yo creo que sí va a funcionar. Claro, claro. Se nos antojó, es que los que pudimos estar aquí en el programa y a los que nos vieron, se nos antojó esa caminata. Veas que es tan bonito, son cuatro kilómetros de ida, cuatro de regreso, de regreso es hacer una jornada de limpieza, venimos con bolsas y juntando la basura que encontremos. La actividad principal es leer en cinco puntos o en cinco paradas que ya están prácticamente definidas, ensayadas e intervienen padres de familia, alumnos y docentes. Y nosotros, bueno, estamos apoyando en todo lo que podamos al respecto. Es un lugar privilegiado, es una reserva ecológica, es la antigua vía del ferrocarril y de historias, bueno, hay miles que puedes encontrarte ahí, es un lugar privilegiado y somos privilegiados también por estar trabajando en paradas. Claro que sí. César. Dime. Yo sé que este es uno de tantos proyectos de fomento a la lectura. O sea, también sabemos aquí en DGSTV que el narrador del sur fue una etapa, fue un momento y como todo nace, crece, termina, pero son ciclos. Así es. ¿Tienes algún proyecto para nosotros? Respecto a qué. Tele o radio, lo que guste. Tele o radio, lo que guste usted. Trabajar directamente con ustedes. Así es. Claro, pues sí, hay muchas propuestas, no quiero decirlas en este momento porque me encantaría que fuera una sorpresa. Perfecto, nada más con que nos prometas. Claro. Estar aquí. Ustedes son una parte muy importante de todo este equipo, que es Dirección General de Educación Secundaria Técnica y a partir de ustedes y luego de veras con el comentario con todo el gusto y el reconocimiento, muchas actividades que han hecho las escuelas, que de pronto parece o parecía que estaban en el anonimato, surgen y las conocemos todos. Así es. Entonces, yo los veo como un complemento, de verdad, como un equipo muy, muy valioso, del cual nosotros echamos mano en el buen sentido de la palabra, para poder trabajar de manera más efectiva y más dinámica. Claro, las cuestiones de la tecnología de pronto han hecho ruido, ¿no? Sí. De pronto incomodan, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a ellas. En lo personal y dentro del área de fomento de lectura, yo sí me siento muy cómodo de trabajar con ustedes, ¿por qué? Porque de una manera tan sencilla, tan coloquial y tan espontánea podemos llegar a muchas personas. Así es. Créeme que sí lo contemplan los planes, por supuesto y creo que ya lo hemos hecho, hicimos una conferencia para los promotores de lectura de la zona 1 y obviamente siempre va a haber actitudes de que no, pero es que mejor, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no nos reúnen acá abajo a los 200 que somos? Pero no, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, a las nuevas oportunidades. Es un lado, ¿no? ¿Perdón? Ponerlas de nuestro lado. Sí, saberlas utilizar sobre todo. Por supuesto, y con mucho mayor razón, si estamos en secundarias técnicas, oigan, pues tenemos que saber utilizar la tecnología y exponernos a ellas y utilizarla de manera muy dinámica. Así es. Entonces, claro que para mí ustedes son un complemento y una herramienta del conocimiento muy importante. Y voy a seguir abusando de la confianza. Usted abusé. De hecho, todo de GES Media, de GES Radio, de la revista electrónica, de GES TV, es un servicio que damos para todos. Ahora que ya nos conocemos más como una comunidad, pues lo seguimos poniendo al alcance de todos, nada más nos echan una llamada, aquí estamos para todos ustedes. Y eso, mira, ayer platicando con la técnica 120, con el director específicamente, como que ven este momento, ven este espacio, de pronto como algo que no lo pueden creer. ¿Por qué? Se hace maravilloso. Primero por la distancia. Entonces de pronto llegan, esta calidez, este buen trato, y exponen tantas cosas en un tiempo relativamente corto, por así decirlo, no por la limitante del tiempo, sino porque se da la ocasión y toda la gente se entera. Y ayer mismo hubo una gran retroalimentación y al director le estuvieron llamando otros compañeros directores a su teléfono particular, y dices que, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo le hiciste? Pues tan sencillo, nada más llegaron, bueno, se agendó la cita, llegaron, hablaron, nos atendieron. Así es. Y nos enteramos todos. Así es, así de sencillo. Así de rápido y de efectivo. Entonces yo creo que ese efecto debemos, debemos, debemos pensarlo todos, debemos asimilarlo y debemos compartirlo. Asimilarlo, esa es la palabra. Creo que sí. Entonces es de una gran utilidad estar aquí en los medios. Bueno, yo veo a César muy serio el día de hoy. Hoy no me conocen, no empiecen, créanme que me estoy conteniendo. Está muy en su papel, no claro, César es un gran compañero, con un gran humor, muy cálido también, le ha dado otro sentido también al trabajo de fomento a la lectura. Yo creo agradecer a César Flores, pero también al narrador del sur, porque fue una época en la que te arriesgaste, estaba empezando de GSTV, muchos no lo conocían y como dice Ceci, deben conocerlo. Yo te agradezco, agradezco a todo el equipo de verdad, porque de todos y cada uno siempre he recibido lo mejor. Un buen trato, muchas atenciones. Sí, ya me dicen que me calle ya, entonces me están censurando. No, que se corte la cabeza. Ah, ok. Y que va a rodar aparte. No es cierto. Es que yo, como les decía hace rato, ustedes no saben todo lo que pasa allá detrás de cámaras, que nos… Sí se nota. Sí se nota. Bueno, al rato platicamos. Y concluyendo con lo del narrador del sur, claro que me arriesgo, no me arriesgué, con los ojos cerrados, ¿por qué? Porque la persona que me distinguió con la invitación del maestro Raúl Gaviño, bueno, de inmediato dijo, por favor ven, te invitamos, ¿qué iba a dudar? Con su experiencia, con su amistad, presumo, me presumo su amigo, querido profesor, y no había nada que temer ni que dudar. Maestro, cuando usted diga, siempre con cualquier proyecto, con los ojos cerrados, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad, siempre así. Bravo, bravo. Gracias. Bueno, pues nos vamos por otro momentito. No se vayan aquí en Dejes TV, siguen más entrevistas. Dejes TV, te veo aprendiendo. Dejes TV, siguen más entrevistas. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Escuelas secundarias!